¿Qué pasa con Eran Juárez? Y eso le permitía tener acceso a muchas niñas, a muchas niñas, a muchas mujeres, jóvenes, incluso dentro de sus propias casas, es que abusaba sexualmente de ellas, abusos sexuales, violaciones, las filmaba y a través de esos videos las extorsionaba para que no denunciaran con sus familias. La dimensión de este sujeto, que tiene mucho las características del pederasta Azúcar Curi, tiene mucho el modus operandi, buscar personas vulnerables, es un verdadero acosador, es un verdadero cazador. Son un promedio de 40 o 50 mujeres, hay otras que ya están localizadas, que están fuera del estado de Quintana Roo, algunas fuera del país, pero que se generarán algunos mecanismos para que puedan poner su demanda. ¿El objetivo está por el mismo tipo? Por la misma persona, por la misma persona. Así es. 12 años tiene que estar delinquiendo, pero de manera sistemática, o sea, no lo hace de vez en cuando. ¿Ahorita está detenido por violación en Playa del Carmen? Y hoy le ejecutaron la orden de Cozumel también. Por ejemplo, hay una víctima, que es un caso de verdad escalofriante, que la amenazaba, que si no le llevaba a otra niña, pues estaba en riesgo su familia. Pero ella tenía 12, 13 años. Entonces yo sé dónde vives, tengo tus videos. ¡Suscríbete al canal!